De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Quiero que miremos la cruz esta noche. Hombres, a través de la historia de la humanidad, Dios lo ha usado para predicar este mensaje de advertencia, este mensaje de salvación. ¡Qué esperanza maravillosa y gloriosa! Hombres que encontraron alta gracia delante de Dios, como Gigi Ávila, como Billy Graham, como el pastor Ezequiel Molina. Hombres de Dios, que Dios ha usado a través de los tiempos, como un vaso para llevar la buena nueva de salvación a los perdidos, como nosotros. Hemos sido bendecidos por causa de la palabra de Dios. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, de escuchar el mensaje de la cruz. Cuando comencé a predicar hace muchos años, no imaginaba que yo estaría predicando a grandes audiencias. ¡Ven a la cruz! ¡Su evangelio es para todos! ¡Dios ha hecho esto! ¡Cristo está vivo! ¡En la América moderna existe un vacío del alma! ¡Nuestro país está en gran necesidad de un despertaje! ¡Ven a la cruz en arrepentimiento! Bueno, a veces he llorado al pasar de ciudad en ciudad y ver cómo la gente se ha apartado de Dios. De todas las cosas que he visto y he oído, solo hay un mensaje que puede cambiar la vida de las personas y sus corazones. Hay un camino, si vienes por el camino de la cruz. Quiero hablarle a la gente acerca del significado de la cruz. No la cruz que cuelga en una pared o en un collar de alguien. Recibimos nuestra libertad adquirida por la redención en la cruz. Pero la verdadera cruz de Cristo. La cruz expresa el gran amor de Dios por el hombre. Tiene cicatrices y está manchada de sangre. La suya fue una cruz áspera. Su verdadero propósito en venir fue a morir. Sé que muchos van a reaccionar a este mensaje, pero es la verdad. Y con todo mi corazón, quiero dejarte con la verdad. Dios dice, te amo, te quiero, te amo con un amor eterno. Él te ama. Está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice, a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Que fue entregado por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El día que Jesús iba a ser crucificado por ti y por mí en la cruz del Calvario, dice la palabra que denudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Y burlándose de él, también le pusieron una corona tejida de espina. Y ellos con una caña en la mano le estaban en la cabeza. Y postrándose delante de sus pies, le decían, salve el rey de los judíos. Le ponían una venta en los ojos, le daban de puñetazos y los escupía. Por eso dice Isaías, depreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto y no les catimaba. Ciertamente sufrió nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades. Más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su ciaga fuimos todos nosotros curados. Aunque todos nos descarriamos como oveja, la palabra de Dios dice que Dios cargó en él el pecado de la humanidad. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue tan increíble lo que Jesús tuvo que padecer por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dice que con un palo parecido a un palo de escoba le daban en la cabeza. Pero también tenía una corona tejida de espina. Lo bofeteaban y lo azotaban. Fue tan increíble lo que Jesús tuvo que padecer por ti y por mí. Que todos sus huesos, dice la palabra, se podían contar a causa del tormento que recibían. Por causa del pecado de la humanidad. Después de tanto sufrimiento, después que iba a ser crucificado. La palabra de Dios dice que Jesús clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que el dolor más grande que sufrió Jesús en la cruz del Calvario no fueron los azotes. No fueron los golpes que le dieron, sino la separación entre él y Dios por causa del pecado de la humanidad. Pues la palabra enseña que el pecado los separó de Dios. Pero Cristo hoy quiere reconectarte una vez más con el Padre. Cuando el Padre calcó el pecado de la humanidad sobre Jesús. Jesús sintió la separación porque Dios es santo. Y Él se hizo maldito por causa de la humanidad. Calcando el pecado tuyo y el mío para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Oh amigo mío, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si te cuidamos una salvación tan grande? Por eso te encarico delante de Dios a que te acuerdes de lo que has oído y has recibido. Y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no esperas, si no te arrepientes, dice el Señor, vende a ti como un ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero por tu corazón endurecido, atesora ira para el día del juicio. Oh, ¿cuántas veces te has predicado para que escape por tu miedo y salve tu alma y no haces caso? Probablemente sabes cuántos años tienes cuando naciste, pero no sabes ni el día ni la hora en que vas a partir de este mundo. Por eso es necesario que estemos a cuenta con Dios antes de que sea demasiado tarde. Jesús lloraba y decía, oh Jerusalén, cuántas veces quise apuntarte como la gallina junta a su polluelo. Se te ha anunciado el mensaje de advertencia y no haces caso. Él reprendía estas dos ciudades y decía, ay de ti Coraz y Besaira, porque si el Tiro y el Sidón se hubieran predicado los mensajes que a ti se te han predicado, hace mucho tiempo que se habían arrepentido de su pecado. Pero por su corazón endurecido, atesoran ira para el día del juicio. Por eso te encarezco delante de Dios, buscará el mundo entero por aquel varón que ha levantado dentro de los muertos su nombre de Jesucristo, a que te arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Ya Cristo murió y resucitó para que tú hoy puedas tener vida eterna. Busca a Jehová mientras puedas ser hallado, llámale ahora en tanto que estás cercano. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días más y digan tu corazón ya no tiene contentamiento. Acuérdate de lo que se te ha predicado y escapa por tu vida y salva tu alma, pues el día de salvación es hoy. Jesús lloraba sobre Jerusalén y decía cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo, pero no quisiste. Se te ha anunciado el mensaje de advertencia y no haces caso. Él reprendía estas dos ciudades y decía, hay de ti corazón y besaida. Porque si el tiro y el sidón se hubieran predicado los mensajes que a ti se te han predicado, hace mucho tiempo que se habían arrepentido de su pecado. Pero por su corazón endurecido, atesoran ira para el día del juicio. Por eso te encareco delante de Dios, por quien juzgará el mundo entero, por aquel varón que ha levantado de entre los muertos su nombre Jesucristo, a que te arrepienta antes de que sea demasiado tarde. En nuestras iglesias tenemos una cruz. Está grabada en nuestras Biblias. Pero habla del profundo y verdadero significado de la cruz y se convierte en una ofensa. ¿Por qué es eso? La cruz es ofensiva porque confronta a la gente. Aún así, se trata de una confrontación que todos nosotros debemos enfrentar. Ya Cristo murió y resucitó para que tú hoy puedas tener vida eterna. Busca a Jehová mientras puedas ser hallado. Llámale ahora en tanto que te ha acercado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digan tu corazón ya no tiene contentamiento. Acuérdate de lo que se te ha predicado. Miro a través de una audiencia cuando estoy predicando y pienso en todas las personas con sus diferentes experiencias y sus necesidades. Y sé que son objetos del amor poderoso de Dios hasta el punto de que dio a su Hijo, su único Hijo para morir en una cruz. Y la cruz ha sido la más terrible forma de ejecución por los romanos para los criminales. Y Jesús sufrió todo eso en nuestro lugar por nuestros pecados. Nosotros merecemos la cruz, merecemos el infierno. Merecemos el juicio y todo lo que ello significa. Sé que hay muchas personas que discuten eso. Las personas no quieren oír que son pecadores. Para muchas personas es una ofensa. La cruz es ofensiva, puesto que enfrenta directamente los males que dominan tanto a este mundo. Verás, la Biblia enseña que todos estamos equivocados. Nos hemos perdido. Cada cual se apartó por su camino y cuando seguimos nuestro propio camino, nos desviamos del camino de Dios. Y eso incluye a todo el género humano. Y por eso el mundo está en un terrible peligro ahora mismo. El peligro no se debe tanto a las bombas atómicas, sino el peligro se debe a los corazones humanos detrás de las bombas, llenos de envidia, odio, conflictos, codicia, lujuria y tantas otras cosas que podrían apretar el gatillo.